Con un resultado de 1019 votos, el excandidato a la alcaldía de San Gil por el partido Maíz, el señor administrador público Mauricio Ardira Patiño, hoy agradece a estas personas, a Dios, su familia, amigos y equipo por creer en él. A mi amigo Álex, Yesid, doña Elena, en fin, a todos esos amigos que tengo, a los mis candidatos al consejo, que sin ni un peso estuvimos trabajando casa a casa, ellos en sus reuniones, los felicito porque se hizo un ejercicio muy bueno. A todos, a todos, gracias por haberme escuchado las propuestas, a ustedes, los medios de comunicación, estoy tan contento porque hubo imparcialidad, para mí en eso sí yo tenía desconfianza en un comienzo, que de pronto no íbamos a tener la facilidad ante los medios de comunicación, pero los medios nos colaboraron, tanto hablados y escritos. Luego de terminar el día de votación el pasado domingo, el excandidato analiza su campaña y aunque el resultado no fue lo que esperaba, Mauricio Ardira le dice a la comunidad que seguirá trabajando y cumpliendo con su palabra, en especial por el sector de la casa de mercado. Por ejemplo, las decisiones del mercado, la casa de mercado, yo cumplí, yo cumplí con ser honesto, yo cumplí con hacer un trabajo con ellos mismos, con arrendatarios, si ellos cambiaron a la última hora su voto, lo único que yo digo es que yo sí tengo palabra, es lo único que puedo decir y decirle que podemos seguir trabajando, pues me voy a dedicar a la parte profesional, soy administrador público, especialista en finanzas públicas, me dedico a mi familia, también a mis negocios, aunque algunos decían que yo tenía varios negocios en la casa de mercado, lo digo después de las elecciones, mi esposa tiene un negocio en la casa de mercado, pero es de herencia, hace 25 años pues ella es concesionaria de la casa de mercado, el resto es trabajo que yo he hecho durante 20 años. Hoy felicita al nuevo alcalde electo y le desea éxitos en su nuevo trabajo para un mejor San Gil. Felicitar al doctor Ariel que hizo su trabajo, sus estrategias le funcionaron, le deseo lo mejor para los cuatro años yéndole bien a él y al equipo de trabajo nos va bien en San Gil, eso es lo que a nosotros nos debe interesar, orar por los mandatarios, esa es la intención que nosotros debemos hacer, es orar para que los gobernantes le vaya lo mejor que sea, y que los recursos que vengan del gobierno nacional y departamental que se puedan ejecutar.